Hola, otro día más. Aquí estoy con vosotros, si me dejas estar por tu casa, acompañada de mis amigos para hacer un poquito de gimnasia. ¿Sí? Pues venga, como ves, hoy vamos a utilizar la pelota, ¿de acuerdo? Pues venga, te doy tiempo que te prepares, ponte tus zapatillas, abre las ventanas, ponte música, una actitud muy positiva y ¿equipos preparados? Pues vámonos, pelotita en mano y vamos aquí. Hoy vamos a darle un poquito de movimiento, empezamos rapidín, venga aquí. Esas piernas, uno y dos, ¿vale? Inspiramos a pleno pulmón, inspira y exhala. Aquí, muy bien, esas piernas, bien. Vamos a abrir piernas derecha, izquierda y uno, dos, uno, dos, uno, dos, aquí. Vámonos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sigue, 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 cuatro, tres, dos, uno y punto, aquí, aquí. No hace falta que os vayáis pensando los pasos ni nada, porque esto simplemente estamos calentando un poco las piernas, tenemos los brazos aquí a los lados, vamos preparando, vamos calentando piernas, aquí, cuatro, tres, dos, uno, me paro y puntitas atrás, aquí, aquí, vámonos, aquí, punta atrás, punta atrás, 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 bien, aquí, sigue, sigue, muy bien, bien, así me gusta, así me gusta, esa actitud, esas ganas, esa alegría de vivir atrás, venga, 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 cuatro, tres, dos, uno y me voy a quedar aquí, ¿bien? Es el que os gusta, esto aquí, cortito aquí, ¿sí? Y empezamos, brazo derecho, súbese hombro y abajo, sube y baja, ahí los pies, de cintura para abajo, otra persona, cintura para abajo, vas libre, aquí, todo el rato y trabajamos, venga, brazos arriba, inspira y exhala, sube, arriba, 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 aquí, venga, sube, sube, dos, uno y cambia de hombro, arriba, bien, arriba, aquí, venga, sube, arriba, bien, aquí, subimos, un poquito más, venga, y esas piernas, que no paren las piernas, cuatro más, tres, dos, uno y alto, brazo derecho, viene bien delante, las piernas no van a parar, de momento no paran, que vayan calentando bien, así se despiertan contentas, aquí, venga, aquí, venga, vamos, uno más y cambia, hacia centro, bien ese hombro, venga, mete aquí, aquí, de frente, venga, vamos, ese hombro, venga, aquí, cuatro, tres, dos, uno y alto, cambiamos de mano y ese hombro, atrás, venga, este hombrito atrás, aquí, saca pecho, hombro atrás, atrás, aquí, muy bien, atrás, así, venga, cuatro más, dos, venga, uno, cambia, al otro lado, ese hombro, tira bien, hombro atrás, atrás, aquí, muy bien, que no paren las piernas, no engañes, venga, aquí, atrás, cuatro más, cuatro, tres, dos, último y aquí, muy bien, rotación del brazo derecho, atrás, aquí, venga, aquí, rotación, aquí, muy bien, aquí, gira, despacito, muy bien, aquí, aquí, seguimos, respiro y exhala, aquí, muy bien, muy bien, muy bien, cuatro más, uno, dos, tres, uno y cambia y gira, aquí, por abajo, bien, hago toda la vuelta, toda la vuelta, aquí, muy bien, venga, aquí, bien, vamos, aquí, giramos, aquí, sigue, y cuatro, tres, dos, uno más, muy bien, quédate aquí, esas piernas, pelota de frente y me quedo aquí, aquí, y el siguiente va a ser, giro aquí y abajo, muy bien, aquí, uno y dos y tres y sigue, aquí, 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 bien, bien, equipo, como vais, esas piernas, bien, perfecto, cuatro más y cuatro y tres y dos, uno y descansa brazos, pero no las piernas, las piernas siguen aquí, vale, ahora voy a estirar el brazo derecho, estiro, estiro, bien estirado, aquí, vámonos, estira, estira, venga, aquí, un poquito más, aquí, dos, uno más, me quedo, descansa brazos, y uno, dos, o sea, piernas, aquí, aquí, preparado, brazo izquierdo, estira, ya, uno y recoge, aquí, vámonos, aquí, aquí, muy bien, estiro, 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 dos más, uno, dos, descansa brazos, piernas no, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y estiro brazo arriba y bajo aquí, vale, sube y hasta aquí, venga, aquí, estiro, estiro, arriba, 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 si no puedes estirar, no te preocupes, hasta donde llegues, lo intentas, si no, no pasa nada, venga, arriba, cuatro, tres, dos, uno, descansa brazos, pero no piernas, las piernas siguen, venga, cuatro, tres, dos, brazo izquierdo arriba, arriba, vamos, vente con nosotros, arriba, sube, aquí, venga, un poquito más, sube, aquí, muy bien, venga, 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 equipo, cuatro, tres, dos, uno y descanso brazos, piernas siguen, uy, ya se están notando esas piernas calentitas, calentitas, calentitas y en casa también, pues sí, sigue con nosotros, brazo derecho, atrás, atrás y aquí, venga, 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 atrás, con ganas, ese brazo fuerte, venga, síguenos, inspira y exhala, atrás, cuatro, venga, aquí, uno más y del tiro en cambio, atrás, así me gusta, muy bien, bien, todos preparados, atrás, atrás, atrás y atrás, venga, aquí y aquí, venga, cuatro, aquí, cuatro, tres, dos, uno, sigo descansando brazos, pero las piernas no, venga, así me gusta, un poquito de marcha, de marcha, de marcha, vale, voy a abrir el brazo aquí, uno y arriba y voy de lado y subimos arriba y de lado y sube despacito, vamos, todos juntos, al lado y subo, voy al lado y arriba, voy al lado y cuento tres, uno, dos, tres, recojo y arriba, uno, dos, tres, al lado, uno, dos, tres, sube, uno, dos, tres y al lado, uno, dos, tres y subo, uno, dos, tres y al lado, uno, dos, tres, recoge, uno, dos, tres, una vez más, uno, dos, tres, recojo y uno, dos, tres, descanso brazos, aquí, voy a ir con el lado izquierdo, primero no voy a contar los tres, voy a hacerlo despacito, sin contar, vale, estira, recoge y arriba, y al lado, recojo y arriba, al lado, recojo y arriba, otra vez, lado, recojo y arriba, y arriba, voy con los tres, cuento, uno, dos, tres y suben, uno, dos, tres y al lado, uno, dos, tres y aquí, uno, dos, tres, recojo y al lado, uno, dos, tres y al lado, uno, dos, tres, otra vez, uno, dos, tres, el último, uno, dos, tres, recojo y uno, dos, tres y al lado, sigo con las piernas en movimiento y me dejo quieto los bracitos, muy bien, siguiente, brazo derecho, estira, estira al frente, recoge y abre, estiro al frente, recojo y al lado, bien, y al frente, al lado, al frente, al lado, al frente, al lado, uno más, al frente, al lado, cuento tres al frente, uno, dos, tres y al lado, uno, dos, tres y vamos al frente, uno, dos, tres y cambio, uno, dos, tres y sigo, uno, dos, tres, aquí, uno, dos, tres, sígueme, uno, dos, tres, cambia, uno, dos, tres, otra vez, uno, dos, tres, al lado, uno, dos, tres y listo, descanso, venga, al otro lado, ya las piernas se notan, venga, un poco más, estiro, recojo y al lado, y otra vez, estira, recoge y al lado, muy bien, muy bien, aquí, y al lado, bien, estira y al lado, estira al frente, estira al lado, uno, uno, dos, tres, estira al frente, estira al lado, y contamos en tres, uno, dos, tres, recoge y uno, dos, tres, recoge y uno, dos, tres, y cambio y hago uno, dos, tres, cambia, uno, dos, tres, cambio y uno, dos, tres, cambio y uno, dos, tres, cambia, cambio 1 2 3 y el último 1 2 3 y al lado 1 2 3 y alto sigo con las piernas un poquito un poquito más un poquito más un poquito más brazos hacemos atrás y arriba atrás muy bien y arriba bien atrás y sube y atrás y arriba muy bien sigue 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 aquí una vez más voy atrás arriba voy atrás y cuento 3 1 2 3 y sube 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y 1 2 3 y sube 1 bien atrás 1 2 3 venga 2 3 y una vez más atrás 2 3 y sube 1 2 3 descansamos vamos con el otro lado venga vale vamos atrás y arriba y atrás y arriba atrás arriba atrás arriba una vez más atrás arriba y contamos en 3 y 1 2 3 y sube 1 2 3 y en atrás 2 3 y arriba vamos atrás vamos atrás ahí muy bien sube bien atrás venga queda nada 3 arriba 2 3 y uno más 1 2 3 el último sube 1 2 3 y alto las piernecitas aquí ya queda 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 una espiritina aquí venga estamos llegando estamos llegando aquí vale muy bien brazos muy bien brazos muy bien brazos derecho a ser rotación hacia atrás bien estirar delante y aquí nada más rotación ese brazos bien atrás estira bien atrás estira bien atrás venga aquí 4 muy bien 5 y sigo atrás 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 venga vamos 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 y bien atrás, ese brazo atrás, venga aquí, atrás, venga aquí, sigue atrás, atrás, venga, vamos, 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 bien, estiro, estira, estiro, último y alto, muy bien, descansamos esas piernas lado a lado, bien, a un lado, suavecito y al otro, a un lado y al otro, lado a lado, suavecito, vale, caigo en una pierna y me quedo aquí, uno, vigilamos, muy importante, lo digo siempre, rodilla con la punta del pie en la misma línea, la otra igual y aquí, uno, aguanta aquí, estira bien la pierna, trabajado muy bien la pierna y los brazos, estupendamente, al otro lado, aquí, muy bien, cerramos piernas, flexionamos un poquito y sube, flexiona y estira, abajo y aquí, flexiono aquí, venga, venga aquí, venga, bueno, inspira y exhala, y alto, estiro una pierna por delante, la apoyo y me inclino y estiro aquí abajo, me aguanta la pelota en la pantorrilla y recoge, cambiamos al otro lado, bien, bien, y recojo, respiro, subo brazos y abajo, sube, abajo, me voy a un lado, me quedo aquí de lado, estiro, noto que se me estira la espalda, las piernas, aquí en un lado, al otro lado, bien, muy bien, voy al centro, estiro al centro aquí, bien, recojo, estira hacia arriba, puntitas de pie, muy bien, muy bien, con esto inspira grande, estiro atrás, una vez más, inspira, y hasta aquí por hoy, nos vemos la próxima, adiós. y y Gracias por ver el video.